Entonces, el viceministerio había más antes, ahora es dirección nacional, igualito callados. Hermanos, yo les voy a decir las verdades. Hoy en día, hoy en día nos somete a la farmacopía internacional. La farmacia es poder económico más que el armamentismo. Canciones monico. Farmacia, vacunense, vacunense, vacunense. Entonces, peor, como fitólogo, como nutricionista, yo he aprendido y hemos investigado allá, Universidad de Lima. Hemos visto qué es la medicina natural y qué también es la farmacopía internacional. ¿Y por qué anterior, 2019, en esa temporada, yo estaba funcionario aquí en el alto, en el hospital? Entonces, obliga al ministerio, obligatorio, ¿y qué está pasando con ese líquido a nuestro organismo? Qué desgracia. Si sabríamos eso, ¿por qué? Tres, cuatro veces me he hecho vacunar. Ahora, ¿cómo estás? Estoy jodido. Así bien, tajante, ellos dicen, ya no, ya no soy como gente, me duele esto, me duele aquello. O como, el anacoyekanaka, en Naja, recomienda, apherixmaba. Es bueno captar nuestra medicina natural. Por eso, el filósofo, padre de la medicina, Hipócrates, descanses en el año cuatrocientos, ¿ya? La que comes es tu medicina, tu medicina es tu almuerzo, pero hoy en día, ¿qué comemos? Chatarra, chatarra, animales muertos, animales muertos, así que es alimento falso. Hermano Héctor, muchas gracias. Hayalta o esmao, hermano, o el jahilata de acá por tanifta, genersta simona para aquí. Gracias, hermano Héctor. Gracias, hermano Héctor. Gracias, hermano Héctor. Nada de farmacia, farmacia es asesino, bien, te expo. Hermano Héctor, muchas gracias.